El equipo lleva siempre a tener el salto del caballo del pasado 30 de octubre. Parece que poco a poco este campo está siendo un escenario complicado para cualquier rival y en el que no es fácil llevarse a los tres puntos. Evidentemente tenemos que generar la sensación de que venir al salto del caballo implica lo que siempre ha sido venir al salto del caballo y lo he dicho otras veces. Yo he venido como rival y vienes con la sensación de que hoy es un día muy complicado, pero tenemos que mejorar nuestros registros fuera de casa. Es fundamental que fuera de casa le echemos a la mochila puntos, le echemos a la mochila buenas cosas. Porque solo con el salto del caballo no da. Hay que ser conscientes que solo con el salto del caballo no da y tenemos que competir igual de bien fuera y sacar puntos fuera.